Salud, pasaremos al narcotráfico. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a un hombre prófugo de la justicia mientras era entrevistado en el consulado de los Estados Unidos. Esmelin Matías García es acusado de enviar mulas con cocaína y heroína en sus estómagos a Europa. Me han llegado informaciones de que a Santiago Matías le han mandado a bajar los humos, el ego y el orgullo que siempre ha querido utilizar para opacar, humillar a unos cuantos empresarios y también youtubers de República Dominicana. Santiago Matías siempre ha sido conocido por ser una persona peculiar, una persona que se mantiene en la palestra por chisme y por forma desafiante hacia otras personas más, hacia otras plataformas y a otros empresarios la cual Santiago Matías no le da ni siquiera por los tobillos. Ha tratado de enfrentar a los grandes empresarios de República Dominicana, cosa que esto nunca se había visto y esta persona desde que se vio con un poquito de poder, de ego, de dos o tres pesos se creyó ser el más grande de República Dominicana por tener grandes influencias en la política y con grandes empresarios que también aportaron y que apoyan a su inmadurez, su locura la forma de esta persona expresarse y comportarse ante la sociedad. Santiago Matías no tiene ningún ejemplo que se le pueda sacar beneficio. Ustedes han visto el comportamiento de esta persona, un comportamiento raro, un comportamiento único que solamente él lo atribuye y que puede sacar el beneficio para él. Pero vivimos en una sociedad corrompida, una sociedad que no tiene conocimiento, que no conoce lo que es analizar un tema, entender. Santiago Matías, todos los contenidos en su plataforma de YouTube, hablando de contenido chatarra, de porquería, de basura y una de las palabras favoritas que le encanta mencionar a Santiago Matías es mamagüevo, hijo de tú, MM y un sin número de palabras o cenas que no deberían estar acertárseles o que sus hijos se les permita ver a esta persona en una plataforma de YouTube. Santiago Matías, por la gran desinfluencia que tiene dentro de la política, ha logrado muchas cosas en República Dominicana y también dentro y fuera del país. Dígase que para nadie es un secreto de que Santiago Matías está ligado al bajo mundo y todos entienden cuando hablo bajo mundo, tiene que ver con capos. Santiago Matías no puede tener todo el lujo que tiene, las mansiones que tiene, no solamente es procedencia del dinero de YouTube. Eso es la mayor mentira que Santiago Matías le ha hablado a las personas, a los oyentes, a los que tienen el caco de abacalao que todavía siguen durmiendo de ese lado. De que Santiago Matías genera millones y millones y que es multimillonario de YouTube. No, señores, todo es una farsa, todo es no más que un montaje de Santiago Matías junto a un grupo de mediocres hipócritas que están a su lado. Santiago Matías es puro teatro, Santiago Matías es pura película, Santiago Matías es pura novela, Santiago Matías es pura serie de farsedad ante un público, ante un grupo de adolescentes, también hasta un grupo de niños que también consumen el contenido de esta plataforma porque Santiago Matías no aporta ningún tipo de conocimiento a la sociedad. No pueden ustedes mencionarme un tema de la cual Santiago Matías se dirija a alimentar el cerebro de la juventud de la persona que no tenga conocimiento de un tema donde solamente su plataforma lo que se habla es porquería y de que yo tengo cuarto, de que yo tengo más que tú, de que yo tengo una mansión en Miami, de que yo tengo un Lamborghini, de que yo tengo el Lamborghini Urus, de que yo tengo un Bugatti. El trabajo y la filosofía de Santiago Matías es humillar al pobre, al que no tiene. esa es su filosofía. Entonces Santiago Matías, que su riqueza y todo lo que ha conseguido es a base de lavado de activos procedente del Nárfico y también con apoyo de grandes capos de República Dominicana y también fuera. Las plataformas de Santiago Matías no son solamente de él. En toda su plataforma tiene sociedad. Dígase que tiene también que le entrega su plataforma a grandes empresas para tirar para adelante su canal a crecer. Por eso es que sus canales de YouTube de la noche a la mañana crecen porque él hace alianza con Network. Y estas Network se encargan de que tu canal crezca y tirarlo para adelante. Pero YouTube no le está pagando a Santiago Matías, sino la Network es que le paga a Santiago Matías. Y esta Network te permite negociar y te da cierto beneficio para que tú sigas al lado de ellos o para tú aceptar que ellos tomen el control de tu canal. Te dan facilidad de préstamo. Cualquier cosa que tú necesites, la Network te lo permiten, te lo ofrecen. Pero si tú fracasas, no cumples con la Network, los pagos, lo que ellos te hayan prestado para ayudarte, inmediatamente la Network te va a embargar tu canal. Y esto es lo que ha pasado con Santiago Matías. Su canal principal, a los foques radio show, que era la niña de sus ojos, fue embargado por la Network, por ciertas deudas multimillonarias en dólares que Santiago Matías tiene con estas empresas de tirar y hacer desarrollar un canal de YouTube. Pero los capos que le están sacando los pies a Santiago Matías. Hay unos cuantos políticos que ya miran a Santiago Matías como un payaso. Y ellos mismos, las grandes alianzas que tiene Santiago Matías con los políticos, ellos mismos no han tenido que jalar la batuta, apretar a la batuta, decirle que le bajen un poco. Porque Santiago Matías se ha visto de forma desafiante ante grandes empresarios de República Dominicana. Empresarios que ni siquiera dan entrevistas, empresarios que ni siquiera dan un mensaje en Twitter. Se mantienen siempre bajo perfil trabajando. Pero Santiago Matías, porque está manejando cinco o seis pesos, ya se está creyendo ser un dios. Y esa no es la forma. Entonces, ustedes han observado que Santiago Matías le ha bajado un poco al lego, le ha bajado un poco a decir que yo tengo, le ha bajado un poco a decir yo tengo un vehículo del año. Santiago Matías le ha tenido que bajar a eso porque se le está cortando el efectivo a Santiago Matías. Y ojo con algo que le voy a decir. Si Santiago Matías no cambia la forma de manejar su personalidad y de dejar de creerse la película, de venderle a las personas, a las personas que consumen su contenido, de que él es una persona multimillonaria, de que él es una persona que está bien preparado, de que es una persona que lo tiene todo en este mundo. Y eso no es así. Santiago Matías en los últimos meses, como le dije al inicio, ha tenido que bajar porque los grandes le han apretado para que le baje el ego y también le han bajado un poco el dinero. Por eso que ya usted no ve un Santiago Matías desafiante, ya usted no ve un Santiago Matías haciendo fronteo en Miami, usted no ve un Santiago Matías haciendo fronteo con vehículos de lujo, usted no lo ve haciendo fronteo con grandes empresarios, nada de eso. La cerveza república ha sido una de las que más le ha dado trascendencia al inicio. Pero entonces le quiso competir y caerle atrás a grandes marcas de cerveza en nuestro país dominicano. Santiago Matías quiso medir fuerza con la presidente, Santiago Matías quiso medir fuerza con The One, con marcas que ya son marca país, como digamos nosotros. Entonces quiso frontear con esos grandes empresarios. Tú no puedes frontearle a una marca país, mientras tú lo que eres, un representante de una marca y tú te vendiste como dueño de la cerveza república, donde tú no tienes un centavo. Tú ni siquiera eres dueño ni de siquiera la tapita de la cerveza república. Y tú le vendiste ese sueño a los dominicanos que te creyeron ese cuento a ti barato. Porque los únicos que te creen todas las mentiras son las personas que tienen la mente de cacaíto, la mente de pollo, que creen toda la barbaridad de que este lavado y activo y capo de Santiago Matías habla toda su mierda que tira por la boca. Entonces este tipo ha tenido que bajarle a los orgullos que tiene él, ha tenido que bajarle a los fronteos que tenía con otras personas. Porque lamentablemente si él iba con ese mismo comportamiento como iba teniéndolo, se iba a quedar sin apoyo político y sin apoyo de los capos. Aunque ya en los últimos días a Santiago Matías le han bajado raya. Ya usted no ve un Santiago Matías como usted lo veía antes, fronteador, de fresco y pasado. Entonces, inclusive Santiago Matías me ha llegado informaciones de que también ha perdido unas cuantas propiedades y ha perdido unas ciertas relaciones grandes que tenía en el extranjero. Primeramente con Ozuna, las amistades entre Ozuna y Santiago Matías no está nada bien. Usted no ve ya los boricuas que andan detrás de Santiago Matías. Santiago Matías en su nuevo canal, se ha dedicado a hablar solamente de música, a crear video, porque eso fue lo que le quedó, bajar la guardia.